Y tuvo que pagar fianza para ser liberado. ¡Wow! ¡Qué fuerte! El martes, el FBI arrestó a dos ejecutivos de sellos discográficos de música mexicana por hacer negocios con un promotor de conciertos con presuntos vínculos con los carteles mexicanos de la droga en 2018. Ángel Del Villar, director ejecutivo del Records, y Luis Iscalisi, director financiero de la subsidiaria del Entertainment, fueron arrestados y luego puestos en libertad bajo fianza por presuntamente conspirar para violar la ley Kingpin, que prohíbe a los estadounidenses realizar negocios con narcotraficantes extranjeros. La denuncia del FBI alega que los dos hombres intercambiaron dinero y servicios con un hombre llamado Jesús Pérez Alvear, catalogado como narcotraficante bajo la ley Kingpin y que trabaja en la empresa Gallística Diamante para la actuación de uno de los artistas de Del Records en Aguascalientes, México, en abril de 2018. En un comunicado a Rolling Stone, un representante de Del Villar negó los cargos penales presentados por el Departamento de Justicia y defendió a los ejecutivos de la etiqueta. La sugerencia de que estarían involucrados a sabiendas en cualquier cosa relacionada con narcóticos ilegales es absurda. Se lee en el comunicado, creemos que las acusaciones se derivan de las quejas de un ex socio comercial descontento y el señor Del Villar y el señor Scalisi esperan limpiar sus nombres. Aunque no se nombró y se menciona en la denuncia penal como individuo a el ex firmante del The Records, Gerardo Ortiz, conocido por sus narco corridos o canciones sobre el narcotráfico y los carteles en México, actuó en palestra Aguascalientes la noche que figura en la corte. Documentos. La denuncia también alega que 10 días antes de la actuación, el FBI alertó a Ortiz sobre los vínculos de Pérez con el narcotráfico y su designación bajo la ley Quimping. Voló al Estado mexicano en un jet privado pagado por Del Villar y actuó esa noche de todos modos. Los representantes del Gerardo Ortiz no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de Ronnie Stone. Los arrestos de Del Villar y Scalisi se producen dos años después de que el FBI realizara una redada en las oficinas de Del Records. El sello detrás de actos como eslabón armado, los del límite, Lenín Ramírez y Panchito Redondo en 2020 después de que el sello demandó a Ortiz por querer cobrar en efectivo por sus actuaciones en un supuesto intento de evasión de impuestos. En ese momento, Del Records había alertado al FBI que Ortiz había actuado en México para un presunto traficante, según Variety. La etiqueta decía en ese momento que no había sido un tema, sino simplemente una fuente de información para la investigación del FBI sobre el señor Ortiz. La nueva denuncia penal también establece que Ortiz actuó en cuatro conciertos diferentes organizados por Pérez en Baja California, Guanajuto y Chiapas en 2018 y 2019. Del Villar y Scalisi serán procesados el 20 de julio, luego de ser liberados el martes con una fianza de 100.000 y 35.000 dólares respectivamente. Si son declarados culpables de violar la ley King Ping, enfrentarían una sentencia máxima de 30 años en una prisión federal cada uno. Se desconoce el paradero de Pérez. Si es declarado culpable, podría enfrentar un máximo de 10 años en una prisión federal. Esta historia se actualizó el 15 de junio a las 12.30 am para incluir una declaración de Del Records. Mira, mi querido Manuel. Mira. Karma. Karma. Es una situación... Hemos sabido cómo se ha manejado Ángel del Villar. Ahorita ella tiene una publicista que es una amiga mía, a quien adoro. Rubi Molina, sabes que te adoro, te aprecio y te estimo porque eres una gran mujer. Eres una mujer luchadora, ¿no? Pero recordemos el pasado de Ángel del Villar cuando tuvo esa relación tan famosa con Chiqui Rivera. Mi querido Manuel. Yo llegué incluso hasta a sufrir amenazas por parte de Ángel del Villar en un concierto. No me acuerdo si era de Ramón Ayala, donde él me dijo que si yo seguía hablando de su novia, que hasta me podía mandar a levantar. Yo nunca quise hacer escándalo respecto a esa amenaza de lo que pasó con Ángel del Villar. Ángel del Villar ha sido un empresario que ha manifestado su dinero a flor de piel. Grandes cantantes han pertenecido a su disquera. Pero la vida una vez, Manuel, nos vuelve a comprobar que es tan perfecta y que lo que te tiene que llegar tarde o temprano te llega. Vamos a ser profesionales y objetivos en informar esta noticia. Número uno, desde el momento que ellos son arrestados y son puestos en libertad por el FBI y pagan una fianza, obviamente hay algo de culpabilidad respecto a esa situación, Manuel. Y va a ser súper interesante. Te quiero decir que va a ser súper interesante ese juicio el 20 de julio, que obviamente las cámaras del Precio de la Fama van a estar ahí presentes trayendo todos los detalles. Porque yo quiero pensar que en ese juicio va a ser llamada hasta Chiqui Rivera a declarar. Porque Chiqui Rivera disfrutó muchas veces de ese dinero ilícito. ¿Qué le compró Ángel de Villar a Chiqui Rivera que Chiqui Rivera tiene en su poder, que es un dinero sucio? Tiene que salir a relucir todo eso. Gerardo Ortiz, Luis Coronel, Lenín Ramírez, todos los que pertenecen a esa disquera. Va a ser bien interesante ese juicio, va a ser histórico y también se va a llevar a una cuadra aquí donde nos encontramos en este momento, Manuel. Es precisamente lo que te iba a decir, Ángel. La verdad es que ese juicio, cuando se acerque, cuando ya sea su momento, se va a poner súper interesante. Porque efectivamente, claro, principalmente por los regalos también. Todas estas cosas al final del día son línea de investigación. Pero eso es lo que sucede. O sea, al final de cuentas, cuando haces, no sé, que haces cosas que no deberías de hacer, pues obviamente al final siempre va a salir como a relucir todo esto. Y de alguna manera va a tener que afrontar las consecuencias con la justicia, con la ley. Lamentablemente para Chiquis, pues qué pena de verdad que de algún modo u otro tenga que estar involucrada en este tipo de cosas o se le tenga que mandar llamar cuando ahorita está muy relajada, muy tranquila, muy en paz con su carrera, echándole muchas ganas. Y está ahorita ella en otro nivel. Entonces, ahora que inicie todo esto, o sea, imagínate el hecho que la manden llamar y todo esto, pues, ay no, híjole. Esto va a estar que arde, la verdad, mi querido Ángel. Manuel, y yo quiero traer esto a colación y quizás se me va a venir el mundo encima y seguidores encima y todo. Pero con esto que pasó el día de ayer, se da a conocer y se demuestra que mi querida Jenny Rivera, a quien amaba yo, no estaba tan loca. ¿No estaba tan loca como la quisieron poner? ¿Por qué Jenny Rivera protegía tanto a Chiquis Rivera de Ángel del Villar? ¿Por qué Jenny Rivera no quería que Chiquis tuviera una relación con Ángel del Villar? Y a Chiquis no le importó, incluso se peleó con su madre públicamente y se fue de su casa por esa relación y por culpa de Ángel del Villar. ¿Y qué decían? Que Jenny, ah, no, Jenny está loca, Jenny miente. Pero con esto que Ángel del Villar fue arrestado y que tiene un juicio el 20 de julio por cosas ilícitas, por dinero ilícito, Jenny Rivera no estaba tan loca, Manuel. No, definitivamente no, imagínate el hecho de que Chiquis todavía estuviera con él, imagínate toda la cantidad de cosas que implicaría escándalos para ella principalmente, porque como dices tú, son muy famosos, son los Kardashian latinos, los Rivera, y pues obviamente a muchos miembros no les gusta nada este tipo de escándalos definitivamente, pero tocarse es un punto muy importante y eso sí es cierto. Tenemos que recordar esa pelea que hubo entre Jenny Rivera porque ella jamás aprobó esa relación, inclusive pues Ángel del Villar cuando fue toda una falta de respeto, cuando le dijo gorda, le dijo marrano y le dijo cosas tan terribles, tan feas, a Jenny Rivera que en paz descanse, y el pensar que Chiquis todavía después de eso siguió con Ángel del Villar, pues es algo que te hace pensar, ¿no? Y te pone a girar tu mente cuestionándote muchas cosas, decir, bueno, es que si a alguien le falta el respeto así a tu madre, tu pareja, ¿no? De esa forma como lo hizo él, ¿no? ¿Valdría la pena haber seguido con él o valdría la pena haber seguido con la lealtad y el respeto hacia tu madre? Porque es tu madre, ¿no? Así es, y ahí está el papá de Johnny López, ahí está su papá, porque pues es el papá de Johnny, y él le dice papá a Ángel del Villar, ¿no? Pero bueno, obviamente vamos a seguir investigando esta noticia. Juan Rivera tampoco nunca lo quiso, nunca lo quiso, que sabía Juan Rivera también, porque nunca quiso a Ángel del Villar. Pero hoy estamos hablando de los dos ex de Chiquis.